tercera semana del tiempo ordinario miércoles 24 de enero del evangelio de marcos 4 1 20 en aquel tiempo jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos escuchad salió el sembrador a sembrar al sembrar algo cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se lo comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó otra parte cayó entre abrojos los abrojos crecieron la ahogaron y no dio grano el resto cayó en tierra buena nació creció y dio grano y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno y añadió el que tenga oídos para oír que oiga cuando se quedó a solas los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas él les dijo a vosotros se os ha dado el misterio del reino de dios en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean por más que oigan no entiendan no sea que se conviertan y sean perdonados y añadió no entendéis esta parábola pues cómo vais a conocer todas las demás el sembrador siembra la palabra hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra pero en cuanto la escuchan viene satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría pero no tienen raíces son inconstantes cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben hay otros que reciben la semilla entre abrojos estos son los que escuchan la palabra pero los afanes de la vida la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden ahogan la palabra y se queda estéril los otros son los que reciben la semilla en tierra buena escuchan la palabra la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1 a lo largo de nuestra vida cuántas veces habremos escuchado esta parábola y cuando la volvemos a reflexionar casi por instinto nos fijamos en aquello del tanto por ciento que damos de los frutos porque claro nos creemos tierra buena que si 30 que si 60 que si 100 por 100 creo que es lo peor que nos puede pasar porque de entrada ya rechazamos ser borde del camino terreno pedregoso o abrojos y la verdad que a lo largo de la vida pasamos por todas estas circunstancias hay días en que la palabra queda al borde del camino no le damos tiempo a crecer cualquier pájaro que sobrevuela nuestra vida destruye la semilla somos terreno pedregoso cuando escuchamos la palabra y nos produce gran impacto pero enseguida viene cualquier otro acontecimiento y postergamos la palabra y decimos que más tarde profundizaremos el tiempo pasa y por no haber echado raíz se secó y finalmente tendremos que reconocer que en nuestra vida estamos rodeados de abrojos la palabra puede transformar nuestra realidad pero la palabra no puede convivir con zarzas o malas hierbas es la palabra o es el abrojo lo que sobrevive la palabra nos orienta a lo que debemos hacer pero no nos atrevemos a arrancar lo que ahoga a la palabra no puede dar fruto y si tal vez al haber pasado por estas etapas entendemos que podemos ser tierra fértil donde la semilla crezca y de sus frutos frutos de acuerdo a cómo hemos preparado la tierra si hemos escuchado muchas veces esta parábola pero hemos sido capaces de encarnarla en nuestra propia vida no hay que tener miedo a identificar si somos polvo del camino piedras zarzas o tierra jesús mismo nos da la pista para que podamos dar fruto pero primero debemos mirarnos a nosotros mismos e identificar dónde cae la palabra que hoy el señor te bendiga